El día de hoy pasa Minecraft, pero... ¡Soy Spider-Man! He instalado un modificador del juego que hace que mi mundo de Minecraft se haya convertido en un verdadero infierno. Simbiontes, estructuras extrañas, meteoritos o arañas radiactivas. Me tendré que enfrentar a todo esto y mucho más y pasarme Minecraft. Pero por suerte, voy a tener acceso al crafteo del traje de Spider-Man, que cuando lo tenga completo y mejorado, me hará desbloquear todos los poderes de Spider-Man y me convertiré en él. Además, podría craftear armas personalizadas y otros elementos muy poderosos. Pero eso ya lo veréis. Así que, ¡vamos a ello! ¡Que empiece el vídeo! Así que empezamos nuestra aventura del hombre araña. Y tenemos un poblado perfecto. No solo eso, sino que acabo de encontrar esto de aquí, que es como una especie de meteorito. ¿Pero qué dices? ¡Acabo de salir en el mundo! ¿Esto qué es? ¿What? Creo que tengo que descubrirlo. Sabía que en ese mundo habían generado nuevas arañas, nuevos minerales y este tipo de cosas. ¿Pero meteoritos? Pico de piedra y voy a ver qué hay aquí debajo. Este... ¡Holo! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, que son como unos... unos lepismas. ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Que me he quitado un huevo de vida! ¿Qué es esto? Son como simbiotes, ¿verdad? ¡Son como simbiotes! ¡Pero tío! Muere, muere. Tío, no los puedo matar. ¡No los puedo matar! ¡Que aún no soy Spider-Man! ¿Esto qué me ha salido de aquí? ¿Qué era? ¿Qué? Esto es... ¡Hala! ¡Un radioactivo! ¡Un mineral radioactivo! Vale, tengo que intentar matar a esta gente. Vale. Vamos. Espero que no le puedo matar nunca. ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lo sabía, simbiote! No sé para qué tipo de crafteo va a servir, pero me lo guardo. Vale, voy a intentar pillar todo el material radioactivo. Rápidamente. Uno. Dos. Ah, no. Aquí no hay, ¿no? ¿What the fuck? No me lo da. ¡Me ha matado un simbiote! ¿Tengo todo el material? ¡Y me piro! ¡Y me piro! ¡Madre chaval! Y había conseguido dos minerales radioactivos, pero es verdad, me había matado de una vez. Este reto iba a ser muy difícil. Así que para sobrevivir en este mundo voy a necesitar el traje de Spider-Man. ¿A que sí, golemsito? Con permiso. Hola. Tiki-tuk. Y para hacerlo, ellas nos pueden ayudar. Please, el día de la libertad. ¡Bam! Tiki-tuk. Tiki-tuk. Tiki-tik-tik-tik-tik. ¡Bam! Y flores rojas. Rojo, 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 rojo. ¡Bam! También voy a necesitar un poquito de arena. ¡Ah! ¡Tucu, tucu! Y la fundimos en el horno. Así que ahí está, cinco cristales. Y os voy a enseñar cómo se hace el traje de Spider-Man. En principio es bastante sencillo. He conseguido 25 de cuero y con 4 de cuero colocándolos así, efectivamente, conseguimos tela de cuero. Y convierto las rosas en tinte rojo. Pongo tinte rojo en el centro y recoloco toda la tela en los lados. Y ahí está, seis telas rojas de la armadura de Spider-Man. Vale, ahora vais a flipar, ¿eh? Ahora viene lo bueno. Si yo hago así, ¡pum! No hago botas de Spider-Man. ¡Ah, claro! Necesito tinte azul. Espera, si yo ahora pongo uno aquí y pongo toda la tela... No, ¿cómo era? ¡Oh, vale! Este es el crafteo. Necesito ocho rojas y un tinte azul. Eso está hecho. Hago así, ahí está, más rojas. Y luego pongo todas las rojas y un tinte azul y ¡pum! Seis azules. Y si pongo dos azules aquí y dos rojas aquí... ¡Ahí está! ¡Las botas de Spider-Man! ¡Ahí está! ¡Las botas de Spider-Man! Pero no me dan nada, ¿no? Supongo que necesito la armadura completa. De verdad, iba a estar bastante complicado conseguir tantísimo cuero. ¡Mirad esto! ¡Un meteorito! ¿What? ¿Tiene una estructura de un meteorito aquí? Esto definitivamente no es de Minecraft Vanilla. Mirad esto. Es del mod, ¿eh? ¡Ale, mira! ¿What? ¡Rosa de Wither! Tinte negro. Ajá. Y si pico esto, me saldrán otra vez los simbiotes estos. ¿No? ¡Wadafuck! Ahí está. Vale, vale, vale. Pero me están dando el cuarzo este raro, ¿eh? Es para hacer armas super chetas. Me tengo que pirar. Me tengo que pirar. Me tengo que pirar. Hay un huevo. Hay un huevo. Hay un huevo. Vale, he conseguido dos más. Tengo cuatro ya. ¡Hala, hala! Me acabo de dar cuenta que me han dado dos menas de diamante. Espera. O sea, ¿eso del meteorito me da menas de diamante? Vale. Si no lo pico, no hay simbiotes raros. Es cuando lo pico, ¿verdad? Voy a intentar picarlo rápido. Uno. Ahí ha salido. Ahí ha salido. Tío. ¡Ah! Ahí está, tío. Es que hace un huevo de daño. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. No mueres, no mueres, no mueres, no mueres. Vale. Le hago un lío. Vengo para aquí. Y me quemo. Es que toco cualquier cosa y me quemo ya. Ahí está. Lo pillé. A ver si lo han puesto. Ahí está. ¡No! Han salido un huevo, tío. Han salido un huevo. ¡Vaca, ayúdame! ¡Vaca! Bueno, la vaca tiene huevo. ¡Me lo llevo! ¡What the fuck! ¡Que se me mata! Vale, vale, vale. Aquí yo te voy a ir rápido. Vamos, pico uno. Vamos, pico dos. Una más, pica más. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Ahí está. Seis. ¿Dónde están los otros? Aquí, me los llevo. ¡Me revitan! ¡Me revitan! ¡Ah! Toca una rosa. Toca una rosa. Casi muero. Casi muero. Tengo que ir bastante más armado. Tengo que ir bastante más armado. Es hora de ir rápidamente a la mina. O estos me van a matar. ¡Corre! Vale, y además tengo tres medas de diamante. Así que si pillo hierro, me podría hacer un pico de diamante. Así que mientras se funde este hierrecito, vamos a ver qué más hay por la mina. ¡Creeper! ¡Eh! Un momento. Hay un material nuevo, ¿no? Hay un material nuevo, radioactivo. Y hay un huevo. ¡Hala, hala, hala! Está lleno. Vale, ¿y esa araña? Esa araña es normal, ¿no? Vale, es normal, es normal, es normal. Así que pico de hierro. ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Diamante uno! ¡Diamante dos! ¡Diamante tres! De hecho, me voy a hacer una espada de diamante. Y ahora a conseguir ese mineral. ¿Vale? ¡Oh! ¡Pum! Vale, cuidadito. ¡Oh, oh, oh, oh! Este me cargó este, me cargó este. Vamos, vamos. Soy un futuro Spider-Man, chaval. Soy un futuro Spider-Man. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha picado! ¡Lo ha picado el creeper! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¿Se podrá con el de hierro? ¡Se puede picar con el de hierro! ¡Mucho mal! ¡Me llevo todo esto! ¡Me llevo todo esto! ¡Que va a servir para hacer armas súper chetas! Ahora os lo enseño. Sí. Este no me mata. Vamos. Ahí está. Vale, también voy a necesitar ese orito. Y con todo esto, me pido de la mina. Si tuviese el poder de Spider-Man, podría subir mucho más rápido, pero no lo tengo aún. Y de hecho, ahora salimos y os enseñaré cómo se craftean las armas de Spider-Man. Y... Un momento. ¿Radioactive Spider-Queen? ¿Me está saliendo arriba? No, es de noche. Ah, no, situación de día. ¿What? ¿Y eso? ¿Qué? ¡Son arañas radioactivas! ¿What the fuck? Son arañas radioactivas. Acabo de desaparecer la reina. Vale. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Vale, que no me maten. Que no me piquen. Bueno, si me piquen... No, si me pican no me convierto en Spider-Man. ¡Si me pican no me convierto en Spider-Man! ¡Mata! ¡Luego, pero qué chetas! Vale. ¡Qué chetas! ¡Qué chetas! ¡Me tengo que pirar! ¡Ahí hay otra! ¡Pero tío! ¡What the fuck! ¿Por qué han salido de repente todas estas arañas? ¡Pero son agresivas! ¡Fíjate! Son agresivas. Están re locas. ¡Me piro! Pero aún no tengo el arma de Spider-Man. Pero cuando la tenga, volveré a por ti. Así que me hice tres hornos y empecé a fundir rápidamente todo lo que voy a conseguir. Vale. Aquí el oro. Aquí el hierro. Y dividimos el material radioactivo en este horno y en este otro. También aproveché para pillar un poquito de cuero. ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Uf! Y ya más o menos está todo fundido. Ahí está. Pillo todo. ¡Mira, mira eso cómo mola! El material radioactivo. Es como un slime, ¿no? ¡Qué extraño! Bueno, en fin. Les voy a enseñar cómo funciona esto. Básicamente tengo que pillar los cristales. Hacemos panelcitos. Y colocamos dos pepitas de hierro. Y arriba del todo un panel. Y conseguimos nada. ¡Pero tío! ¡Oh, vale! Creo que el panel tiene que ser tintado. ¿Vamos a ver si se puede tintar? ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡Ahí está! ¡Un frasco de metal! Y si al frasco de metal le coloco material radioactivo... ¡Ahí está! ¡Me da seis frascos radioactivos! Y atención porque ahora se viene lo bueno. Si coloco dos lingotes, un frasco y una pepita... ¡Ahí está! ¡La escopeta es radioactiva! Con esto sí que voy a matar a esas arañas. A ver... ¡Lol! ¡Hala! ¡Pero si disparo radioactividad! ¿Esto qué es? Ah, consigo material radioactivo. Tengo radioactividad 4. ¿Qué significa eso? ¿Puedo convertir a esta oveja en una oveja radioactiva? ¡No! Ya. Creo que no aguantó el experimento. Y también aprovecharé para hacer más fragmentos de piel de Spider-Man. Y poder así aumentar nuestra armadura. De hecho, vamos a hacer los pantalones de Spider-Man. ¡Ahí están! ¡Pum! ¡Hala! Que también va con la pechera, ¿no? ¿What? ¡Qué guapo! Ahora sí que ya empieza a ser Spider-Man. Pero es que aquí no se termina la cosa. Como tenemos la escopeta radioactiva, si la rodeamos de cuatro cristales que hemos conseguido de los meteoritos... ¡Pum! ¡Mirad esta pedazo de escopeta! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo mola! A ver... Aldeano, te quieres convertir en el Spider-Man. ¿Qué? ¡Lo he multiplicado! ¡What the fuck! ¡Cómo mola! Ahora sí que empiezo a sentir el poder de Spider-Man. ¡Oh! Me falta algo. ¿Qué tipo de Spider-Man es incapaz de balancearse con su telaraña? Así que el siguiente crafteo que vamos a hacer nos va a permitir balancearnos con Spider-Man. Ahí yo... Eso es lo que necesito. Justo eso. Vale, telarañas. Ahí está. Me llevo... Ah, no. Esto me da el hilo. Vale, y tengo uno. Vale, igualmente necesito hilo. Voy a pillar hilo. Pero también nos deberíamos llevar la telaraña en sí. Y creo que se hace con tijeras, ¿verdad? Creo que con las tijeras hago así. ¡Eso es! La telaraña en sí. Esto es lo que necesito. Perfecto. Pues me voy a llevar varias. Eso... Cuidado, zombie. Aparte del camino porque tengo una escopeta cargada. ¡Uy, chaval! ¡Qué chido! Así que pillé una telaraña y me fui a la superficie. Y ahora ya, ¿dónde está mi mesa de crafteo? Porque quiero enseñaros el siguiente crafteo. En primer lugar, hay que hacer un arco. Así que... Un arquichuelo. Un poquito de polvo de redstone. Y con la roca, así, nos hacemos un dispensador. Y ahora sí, chavales. Con las dos pepitas, dos lingotes de hierro y lo telaraña y dispensador tenemos... ¡El disparador de telarañas! A ver... ¿Va a funcionar? ¡Mira esto! ¿Y si me lo pongo en la mano izquierda? ¡Sí, señor! ¡Soy Spiderman! A ver... ¡Toma! ¡Toma telaraña! A pobrecito lo he matado, ¿no? A ver, ¿de cuánto lo mato? De tres, de cuatro, de... ¡Pero tío! Deja de moverte. De cinco, de seis. Pongo hasta el cheto. Ah, pero espérale. O sea, lo podría convertir en el disparador de telarañas de Venom. Y como tenemos un simbiote de Venom de antes, lo coloco por aquí. Coloco el disparador de telarañas a la derecha. ¡Ahí, ahí está! ¡El disparador de telarañas de Venom! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora tengo dos. Tengo el de Spiderman y este es el de Venom. ¿Y qué hace el de Venom? ¡Pues se hace lo mismo! Ah, no. Estoy usando el otro, ¿no? Un momento. ¿El de Venom qué? ¿Pero qué hace? ¿What? ¡No se gasta nunca! ¿What? ¿Qué? Acabo de... Si, si, Teo. Y le doy clic derecho. ¡Hola! ¡Me puedo teletransportar a los sitios! Cada vez estoy más fuerte. Aún me faltaba conseguir el traje completo de Spiderman. Y ese iba a ser mi siguiente objetivo. Pero antes de completar el traje, quiero hacer algo bastante más épico. Y es, en primer lugar, el pico radioactivo. ¡Ahí está! También voy a hacer el hacha radioactiva. ¡Me la llevo! Y por último, la espada radioactiva. Con estas nuevas armas, creo que es hora de ir al Nether a completar mi armadura de Spiderman. Antes luteo un poquito. Vale, vamos a ver cuánto de rápido pica esto. ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Me siguen quitando huevo de vida! ¡Ah! ¡No! ¡Corazón! ¡Ay, te dais medio corazón! ¡Medio corazón! Es que me había olvidado de mejorar mi armadura. Creo que si pongo por aquí mi armadura, le pongo oro, le pongo hierro y pepitas de oro se mejoran, ¿no? ¡Sí, ahí está! ¡Hola! ¡Más siete! ¡Y esto más cinco! ¡Oh! ¡Ahora sí! Esta creo que es la armadura que le hizo Tony Stark. No, a Spiderman. ¡Cómo mola, chaval! Vale, y las botas también. Lo que pasa que no sé cómo es bien. Creo que es así. Y así. ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Oh, chaval! Cuando la tenga completa seré inmortal. Mi siguiente objetivo era construir un portal del Nether e ir al Nether para conseguir las varitas de Blade y perlas de End. Y así puede craftear los ojos de End. ¡Para matar al dragón! ¡Cuita! ¡Oh! ¡Ah, mira ya que hay lava! ¡Perfecto! ¡Lobo! 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 Ahí está. Esto, mechero y no. No me quemo, me voy al Nether. A ver, lo importante va a ser encontrar rápidamente una Fortress e incluso el bioma de los Enderman. Pero no se ve nada. ¿Veo así? ¡Uh! ¡Me voy como Spiderman! ¡Uh! ¡Uy! ¡Que se me caigo, chaval! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Pringao! ¡Pérate ahí, pringao! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo me los cargo! Vale. Me piro ahí. ¡Bien! ¡Uh! ¡Ya! Vale. Pepitas de oro. ¡Hala! ¿Me puedo poner la pechera? Un poquito más protegido. ¡No te metas con Spiderman, señor Gast! Porque te puedo reventar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y pongo bloque aquí ¡Uh, chaval! Soy un pro ya del Spider-Man Soy un proazo Vale, perfecto He llegado a la parte de arriba ya No Pero qué haces Sí Ahí está Y si ahora hago así ¡Qué pena! No, vale, vale Ven a por mí Cuidadito Vale, se caen, se caen, se caen Vale, yo creo que estos me los cargo, eh Ahí está, cuidadito con este Cuidadito con este Muere, bien Cuidadito con este Cuidadito con ese Y le robo la espada ¡Me lo robo todo! ¡Y me piro! ¡Uh, chaval! Vale, lo que no sé si este Enderman me lo puedo cargar No Están bastante fuertes Ahí está Espera Así que rápidamente conseguí las 16 Perlas de End Me fui a por los Blaze ¡Eh, está aquí! Vale, bien La encontré ¡Olé! ¡Pa, pa, 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 pa Poder de Spider-Man Y ahora con la escopeta Está más cheta la escopeta, chaval ¡Olo, olo, olo, olo! Si no ha quedado nadie No ha quedado nadie, vale, y me han dado otra ¿Cuántas tengo ya? Cinco, ahí está Muere, 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 muere ¡Ola, qué cheto! Y ahí está La última varita, me piro Así que me piro a casita, ¿cuál es Spiderman? ¡Woohoo! Uy, chaval, casi me caigo, porque aquí está el portal Y ahora sí, no hace falta terminar Mi armadura y matar al dragón de ley Así que subí a superficie y vacíé mi inventario De las cosas inútiles, como la netherite Porque mi traje de Spiderman iba a ser Mucho más chetado que ese mineral ¡Es verdad! A ver, no hay descaje, puse a matar Un montón de vacas y caballos para obtener todo el cuero Vale, y ahora sí, yo creo que es el momento definitivo Para craftear la armadura completa de Spiderman Así que mesa de crafteito por aquí Y vamos a ver si tenemos suficiente Hago algo así, pondremos primero De hecho las tintaré todas de color rojo Ahí está, tenemos 21 Y voy a tintar 8 de color azul Vale, este, este, este y este Y ahí tenemos la pechera de Spiderman A ver... Me quito esto de oro ¡Pum! El traje, que guapo Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo De un golpe de envío a la luna, chaval ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Casi la lío Es que ya estoy empezando a notar el poder de Spiderman Tengo que volver Ostras, chaval Medio corazón Creo que aún tengo que mejorar esto Y es que sí, aún podíamos mejorar aún más el traje Traje mejorado de más 6 a más 8, chaval A ver... ¡Hala! Este sí que mola mucho más Y ahora solo falta la máscara Y con la máscara Las habilidades de Spiderman Están al 100% Vais a flipar Lo que pasa es que para hacer la máscara Necesitaba un poquito más de cristal Y eso, el dolor Voy a buscar ¡Ah, que tengo paneles de cristal tintados! Espérate Si los había hecho antes Vale, creo que es 1, 2 Y ahora le pongo el tinte rojo en forma de casco ¿No? ¿Funciona? ¿Cómo es? ¡Ah, no! Tinte rojo, no! ¡Qué inútil! ¡Es el cuero de Spiderman! ¡Ahí está! ¡La máscara! ¡De Spiderman! ¡Pero espérate! ¡Que aún se puede mejorar! Si pongo la máscara en el centro Pongo pepitas de oro Y pepitas de hierro ¡Ahí está! ¡La Iron Spiderman Mask! La máscara de Iron Spiderman ¡Ostras! ¡Que tengo doble hilera de corazones! Espérate ¡Resistencia 3! ¡Y fuerza 3! ¡Con toda la armadura al completo de Iron Spiderman! Y fijaros que tengo también Toda la barrita de armadura completa ¡Así que ahora toca ir a por el dragón! Pero antes voy a dormir ¡Hola! ¡Soy Spiderman! ¡Déjame dormir! ¿Quién no iba a dejar dormir a Spiderman, eh? Seguro que esa cama ahora vale el doble De hecho, me voy a hacer una manzanita de oro Y los ojos de Ender Y dicho esto ¡El Spiderman más chetado del mundo! ¿No puedo tirar el ojo? Así Ha ido para atrás Perfecto Pues se va de aquí ¡Fua, chaval! ¡Cómo mola! Además creo que ahora soy invencible, ¿no? Fíjate, fíjate ¡Po! ¡Oh! 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 ¡Uuuh! ¡Hala, mira! ¿Qué puedo hacer? ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡No fastidies! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Fíjate ¡Fua, chaval! Si me está jugando al máximo, me da igual Vale, voy a aterrizar aquí Ahí está, en el agüita Y así no me hago daño Tiro, ojo Hay que seguir hacia adelante Vámonos, 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 vámonos ¡Eeeh! A ver, voy a tirar otra vez aquí ¿Puedo hacer? ¿Hacia ahí? ¿What? Creo que estoy llegando El otro ¡Ey, hacia atrás! Es aquí ¿No te rompas? Ah, se ha roto Vale, me quedan 14 Pero aún me quedan para hacer dos más Así que creo que voy a tirar unos más Yo creo que... A ver, me la juego Vale, ha ido hacia abajo ¿Listos o no? ¡Allá vamos! ¡Pum! ¿Qué? Hay dañas reductivas en la Stronghold No, no, no ¡Ay! Espérate Ahora tengo toda la armadura al completo Y fíjate que es una poquita medio corazón, chaval Con lo chetadas que estaban Toma, pringadilla Y de hecho, de un abrazo ¡Ah, no, no, no! Aguantan bastante, loco ¡Ah, chaval! ¡Qué furtis! Están estas arañas ¡Uy! Está rota Así ¡Uuuh! Me he pasado ¡Atrás! ¡Atrás, pringado! ¡Atrás, pringado! Y no me explotas ¡Eh! Un cofre ¡Una macerita de oro ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí, chaval? Lo he encontrado Lo tiene bugueado, ¿no? Yo no lo había visto nunca ¡Atrás, atrás, pringado! ¡Atrás! ¡Ahí está! Muerto Pico Ahí está El spawn de lepismas Y tenía solo un ojo colocado Pero me da igual Porque tengo un montón Y Spider Víctor Va A por el dragón ¡Uuuh! Vale Y ahora vamos a ver Lo fácil que es Matar al dragón de lente Fíjate que está un poco Bugueadite En el end, ¿eh? No había visto así En la vida Nos podemos caer en cualquier momento Y me ha parecido ver Arañas Arañas radioactivas En el end What the fuck Esa es dificultad extra, ¿eh, chaval? Incluso van con Van con arqueros Vale, voy a intentar romper Lo que son los cristales Con la telaraña O incluso puedo hacer así Y Vale, ahora, chaval Vale, hago así ¿Dónde caigo? Ahí está ¡Ulo! Que lo he pisado Vale, ahora sí voy a intentar Disparar Ahí está Disparo el poder de Spiderman ¡Bum! Vale, lo puedo romper Con el poder de Spiderman ¡Bum! ¿Qué me dices, chaval? ¿Es tan bien? ¡Uuuh! Chaval, qué chaval ¡Uuuh! ¿Cómo lo domino ya, eh? ¿Cómo lo domino? Vamos, dragoncito Ahí está Pillando Y ahora me voy Al siguiente momento Que tengo que comer Ahí está Y me voy Al Siguiente ¡Uy! Chaval, que lo he pisado ¡Perfecto! Solo me queda este Me queda ese de allí A ver si le Este es un reto Esto es un reto, eh A ver si le puedo dar dispara ¡Dispara, loco! ¡Uuh! Vale, ya, ya Voy a intentar hacerlo volando A ver si puedo Venga, me voy volando Me voy volando Me voy volando Y... No, no, no ¡Chavales! 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 ¡Qué me estoy haciendo de él! ¡Qué me estoy haciendo de él! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quérate aquí, quédate aquí, por dios Quédate aquí Ay, ay, ay Que difícil esto es ser de Spiderman Vale, solo me queda ese O sea, lo único que tengo que hacer Un momento ¡Hola! ¿Habéis visto? Creo que se rompe en la jaula Se rompe, ¿no? Sí, sí, se está rompiendo ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ah, que me estaba matando Esta ratilla, ¿no? Vale, venga Venga, cuidadito, cuidadito con estas, eh Cuidadito con estas, que me pueden reventar, yo, pero Este para allá, ¿vale? Arquero eres un pringao, arquero eres un pringao Radioactivo, ahí está, paro, le disparo Y le estoy dando, y le estoy empezando a dar ¡Ahí está! ¡Lluvia de telarañas! Me meto aquí abajo, perfecto Y... es nuestro momento, eh Es nuestro momento de atacarle Cuidado, ¿vale? Debajo bastante No, creo que no gana, creo que no gana Voy a dispararle, creo que le hago daño, no, no le hago daño Son como proyectiles, ¿vale? ¿Y con la escopeta? No, tampoco, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Mira cómo le enchufo! ¡Mira cómo le enchufo! ¡Uh! Ahí está, bajamos la última vez Te digo que esta va a ser la última vez en la que va a bajar ¡Y lo mato! ¿Sabes qué pasa? ¡Vamos! ¡Hala! ¡Y así es como se gana! ¡Siendo Spiderman! Espero que os haya gustado Dejad vuestros likes, suscribiros y Y nos vemos en... Mira, mira, mira ¡Mira qué manera de pasarme Minecraft papu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!